he terminado ya la vuelta voy a continuar con la parte del cuello y voy a realizar un punto bajo en cada espacio al mismo tiempo que voy a perder este sobrante que quedó en el cuello en esta parte vamos a ponerle dos puntitos para que pueda dar la vuelta este fue el último puntito ponemos dos ahora sí un punto bajo por cada punto que aparezca aquí en el cuello aquí estoy donde está la unión del hombro y yo continúo normal tejiendo un punto por cada espacio aquí está aquí un punto bajo en el cuello Gracias. Gracias. Llegando a la esquina voy a dar vuelta también con un punto más en el último punto y voy a ir tejiendo sobre el punto, a ver si se alcanza a apreciar bien, aquí está. Al igual que lo hicimos del otro lado, tejemos sobre el punto, dos puntos bajos, uno, dos. Paso al siguiente, uno, dos, paso al siguiente, uno, dos, al siguiente, así tiene que quedar. Yo voy a continuar toda esta vuelta y regreso. Una vez terminada la vuelta subo con una cadena y comienzo a realizar punto bajo. Y esta es la manera en que va a quedar. Hasta llegar al área de donde está el cuello. Una vez terminado hasta la parte del cuello, ahí realizo uno, dos puntos bajos y comienzo un punto bajo por cada punto que esté en el cuello o que se vaya presentando en la parte del cuello. Gracias. 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 Continuamos con punto deslizado para el área de los ojales y de los botones, al igual que lo hicimos en la parte anterior o en la parte contraria. Gracias. 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 Subo una cadena, doy vuelta y comienzo con el primer punto a tejer. Voy a hacer un punto bajo por cada punto bajo por cada punto bajo que me encuentre en esta parte. Y voy a realizar lo mismo que hice en la vuelta pasada, disminuir un punto nada más a dirección de donde está la unión. Aquí está la unión. A ver, aquí está la unión. Así es que paso este punto sin tejer y continúo tejiendo un punto bajo en cada espacio. Gracias. Gracias. Llegué al área donde está la unión, paso punto sin tejer y continúo con punto bajo. Termino la vuelta, voy por la parte de afuera, subo un punto y repito. Y realizo aquí 1, siguiente, 2 y voy a tomar este primer punto que tengo aquí, a ver si se alcanza a ver, este primer puntito lo vamos a pasar a esta primera vuelta, a dirección de esta vuelta, y es el que voy a tomar. Paso punto sin tejer y el que sigue, punto bajo, paso un punto sin tejer y en el que sigue, paso punto sin tejer, punto bajo, paso un espacio y en el que sigue tomo. Paso punto sin tejer y en el que sigue, paso un espacio y en el que sigue tomo. Paso punto bajo, paso punto bajo, paso y tejo. Paso punto bajo, paso punto bajo, paso y tejo. Paso punto bajo, paso y tejo. Paso punto bajo, y aquí voy a tomar paso y aquí voy a tomar paso, aquí mismo, 2, ahora sí, paso sin tejer y en el que sigue, a ver, paso, ese punto está tejido, en el que sigue punto bajo. Y esto es para que quede tanto tomado de un lado como del otro, de donde está el hombro, si no nos faltaría aquí un pedacito. Paso y en el que sigue tomo, paso y en el que sigue punto bajo, paso, tomo paso, punto bajo y así hasta terminar toda esta vuelta. Paso y en el que sigue tomo, paso y así hasta terminar toda esta vuelta. Paso y en el que sigue tomo, paso y así hasta terminar toda esta vuelta. Paso y en el que sigue tomo, paso y así hasta terminar toda esta vuelta. Paso y en el que sigue tomo, paso y así hasta terminar toda esta vuelta. Paso y finalizo tomando el último punto. Ahora te muestro como ha quedado la parte del cuello. Ahorita voy a perder estos puntos. Y puedes poner el tipo de material que tú prefieras, dependiendo de tus gustos. Aquí yo tengo una serie de tamaños. Y vas a poner el que tú prefieras. Yo te recomiendo que sea una medida de estas o incluso uno de estos tres. Si tú deseas poner botones pequeños, tendrás que darle una modificación a el área de los ojales. Por eso te recomiendo este, esta medida o incluso estos botones de madera te van a lucir espectaculares. Yo voy a poner los botones a perder las partes de los puntos que han quedado sueltas. Y voy a regresar contigo para darte una opción de lo que pudiera ser el terminado de esta prenda. Tú decides si continúas con el proceso o decides cambiarlo. Aquí te muestro los botones que voy a utilizar. Puedes utilizarlos también más oscuro. Yo me voy a quedar con este botón que es más claro. Con el mismo estambre yo voy a ir pegando. Y puedes comenzar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba dependiendo de cual sea tu gusto. Y puedes comenzar de arriba hacia abajo. Y puedes comenzar de arriba hacia abajo. Necesitamos un nudo nada más para que no se suelte nuestro botón. Y perdemos el punto o el estambre. Solo un poquito. Y continuamos pegando el resto. Hay que verificar cuantos botones tenemos para ver a qué distancia se van a utilizar. Aquí ya tengo pegado mi primer botón. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y en la línea número 6. Ahí voy a pegar el siguiente botón. Por si alguien gusta pegarlos a la misma distancia son 6 vueltas y vuelvo a pegar botón. Y lo mismo voy a aplicar para los siguientes botones. Se va a contar de la vuelta que sigue. Como esta vuelta ya está ocupada. 1, 2, 3, 4, 5 y ya estoy sobre la vuelta número 6 pegando este botón. Y ya estoy sobre la vuelta número 6 pegando este botón. Y ya está ocupada. 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 Gracias. 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 Vamos a continuar con la última parte, este es el tipo de cordón que se le va a poner o fajito, el nombre del estambre te lo voy a dejar en la descripción, lo voy a tejer con un ganchillo de 5 milímetros. Comienzo de esta manera, realizo 1, 2, 3 puntos o 3 cadenitas, voy a pasar la primera y en la segunda, comienzo con 1, 2, 3 puntos bajos. Siguiente cadena, 1, aquí mismo, 2, 3. 1 cadena, voy a pasar este espacio y aquí voy a realizar 1, en el mismo espacio, 2, 3. Paso al siguiente espacio, 1, 2, siguiente espacio, 1. 1, cadena, voy a dar la vuelta, en este primer espacio que tengo lo voy a pasar. Este no lo tejo y en el siguiente, realizo 1, 2, 3 puntos bajos en el primer espacio. Paso al siguiente, 1, aquí mismo, 2, 3. Cadena, doy vuelta, primer espacio, no lo tejo, paso hasta el siguiente, 1, 2, 3. Siguiente espacio, 1, 2, 3. Y si se dan cuenta, nada más estamos tejiendo en dos puntos. O en dos cadenas, o en dos cadenas y el resto lo estamos dejando hacia los lados. Voy a continuar tejiendo un poquito más, solo para que puedan apreciar, 1, 2, 3. En el mismo espacio, siguiente, 1, 2, 3. Cadena, doy vuelta, 1, 2, 3. Y bueno, así es como nos va a ir quedando. Y ahora sí, vamos a tejer el largo deseado. En esta parte yo ya tengo lo que voy a necesitar. Ya pierdo los puntos. Y en esta parte hay que hacerlo de una manera sutil, de manera de que no perjudique. Y que no se vea, porque se va a ver tanto de un lado como del otro. Así que vamos a tratar de meterlos por abajo de los puntos bajos, de esta manera. Y ahora sí, ya les voy a mostrar cómo ha quedado ya la prenda lista para usarse. Aquí ya te muestro cómo ha quedado el chaleco. Con el detalle del cordón en la cintura. Así lo puedes mantener abierto o cerrado como tú prefieras. Bueno, yo espero que te haya gustado. Si te gustó, comparte en tus redes sociales. No olvides suscribirte a mi canal. Y regálame una manita arriba. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.